El podcast de esta semana está patrocinado por Instabet. Bienvenidos a este canal del crema soy el canal del mejor equipo de fútbol y que a todo equipo le va a ganar eso dejemos de un lado pobre escúchate este podcast que te vengo yo a traer siéntate ponte cómodo relájate ven a pasarla bien rólate ese like y también suscríbete. Así es americanistas Instabet llega a México la mejor plataforma de apuestas en toda latinoamérica está llegando a México y está aventando la casa por la ventana literal. Si tú abres tu cuenta en Instabet te van a regalar no 100 no 200 no 300 no 400 500 pesos solo ingresando el código crema soy 500 pesos para empezar a apostar en Instabet y si tú depositas 100 pesos ellos te van a regalar 100 más el doble te lo van a depositar a tu cuenta ingresando el código crema 100 recuerda Instabet la mejor plataforma en apuestas de toda latinoamérica y ahora si comenzamos con los temas relevantes de la américa y todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana a lo largo desde el fin de semana del partido contra santos y han surgido muchas noticias la llegada de Fidalgo si no han visto el vídeo del análisis que le hicimos desde España con Jun está muy interesante porque quita muchos velos de lo que se llega a pensar por momentos y de lo que el periodismo en México vende el mal periodismo ese periodismo arcaico dinosaurio que solamente come del América y vive de sus derrotas entonces vayan a verlo igual estaremos hablando en este podcast un poco de lo que se habló ahí pondremos unos unos inserts muy interesantes de lo que comenta ella de lo que llegó a ver de él en el Castilla y bueno empecemos por el principio el partido contra santos un partido sabemos que la comarca siempre se nos dificulta siempre es una aduana difícil para nosotros el desierto y esta vez no era la excepción además de que pues venimos todos tambaleando de esta sacudida después de la salida de Herrera que apenas está acomodando el nuevo técnico la nueva directiva los casos de COVID todo esto nos ha afectado desde hace dos desde que empezó el torneo no todas las jornadas hemos tenido un problema por mínimo que sea se llegaban con muchas bajas por lo del COVID entonces tenía que ajustarse lo mejor que yo vi en este partido sin lugar a dudas y como todo el mundo lo ha comentado Naveda Naveda es un chico que no se le dio tanta la oportunidad en la administración pasada y que bueno gracias a Solari que confía siempre en los jóvenes le está dando empuje y bueno el chico le está respondiendo con creces está haciendo las cosas muy bien en esa media cancha que teníamos muy adolorida después de la salida de Guido y que bueno no habíamos encontrado una persona completa como Guido habíamos encontrado a Richard pero le falta algunas cosas de Guido nos faltaba esa otra mitad que Naveda la está complementando muy bien y bueno creo que cada vez el medio campo se está viendo más y más fuerte que eso era una de las partes que nos fallaban en el torneo pasado la defensa sigue teniendo algunos errores no sigue encontrándose al 100 falta Bruno también ya le falta poco para regresar Aguilera te da destellos buenos y te da lapsos muy malos entonces tiene que ajustarse todavía ahí mucho Sánchez lo hace bien pero le falta todavía le falta le falta en la delantera el gol que cae un buen tiro libre de Leo Suárez que bueno Henry tienes que estar ahí tienes que tener las condiciones para poderla meter después de esa baja de gol que ha tenido en los últimos meses se está reencontrando esperemos que este gol le sirva para encontrarse y venir hacia arriba y empezar a sacar el goleador que sabemos que tiene adentro y que le ha costado hay que ajustar muchas cosas dependemos mucho a veces de viñas que no se no está bien todavía no está en sus óptimas condiciones Gio ni se diga entonces muchas bajas muchas cosas que mejorar recordar que por lo del COVID no estuvo Ochoa no estuvo Richard no estuvo Benedetti y bueno se notó que no estuvo Ochoa por la falla garrafal que ya trató de justificarse Jiménez en alguna conferencia en alguna plática con aficionados y le echa la culpa a López que López también está de repente dando bandazos de lado a lado pero no, ese es un error garrafal de Jiménez que se come esa pelota que no sabe atajarla, que la deja ahí y que bueno, se come el gol no hay duda de que se come ese gol y que por más de que lo defiendan no puede pelear por la titularidad de contra Ochoa porque le falta mucho badaje a veces es buen suplente pero cuando se le requiere como en estos momentos en los que teníamos el liderato en las manos falló entonces que bueno que regresa Ochoa algunos les gusta a otros no pero en general da confianza tener a Ochoa y recuperamos a la mayoría ya están al 100 Benedetti ya está al 100 Richard de lo del COVID entonces poco a poco lo único que falta es Bruno y bueno la nueva incorporación al equipo es Álvaro Fidalgo español de 23 años procedente del Castellón de segunda división de España un club valenciano que acaba de ascender esta temporada que le está costando mantenerse en la segunda división después de muchísimos años regresa a esa división de plata y pues le está costando al equipo no encontró cabida ahí y bueno Solari ya lo había tenido a Fidalgo en el Castilla entonces lo conoce y la verdad es que yo creo que los últimos seis meses que jugó en el Castellón no son indicador de nada porque creo que no se dio un contexto favorable para que potenciase sus virtudes y creo que se está haciendo un poco injusto con el fichaje de Álvaro Fidalgo sobre todo porque es un fichaje que llega avalado por el técnico y el técnico lo conoce mejor que nadie y yo creo que si lo ha pedido es porque cree que puede aportar algo que el equipo ahora mismo no tiene que se ha dado una fórmula además adecuada porque si por algún casual por ejemplo no funciona es un préstamo es un préstamo remunerado con lo cual si el Club América decide no contar con él volvería otra vez a Castellón y digamos que se desharían un poco de él para poner un poco en contexto era un jugador que la había roto prácticamente en el Castilla había hecho buenísimos partidos buenísimas temporadas incluso salió cedido como te he comentado y yo creo que estaba más que preparado para dar el salto a segunda división tuvo varias ofertas pero finalmente se decidió por el Castellón y yo creo que lo que le pasó allí en el Club Valenciano fue un poco que se encontró un sistema de juego tan definido que al final jugó pero lo que jugó no lo jugó en su posición digamos por excelencia yo la principal diferencia que veo es que el entrenador que en este caso es Solari confía en Fidalgo creo que Fidalgo ha demostrado de su obra en el Real Madrid que tiene cualidades creo que sería un poco de oportunista quedarse con su paso por el Castellón porque al final son cinco meses no creo que sea una etapa para sacar conclusiones en cambio de Sergio Díaz la etapa que pasó en el Real Madrid Castilla no fue buena en cambio Fidalgo tiene unos números que como pude compartir en Twitter yo creo que avalan que sea un jugador apto para el Club América y yo creo que es fundamental a la hora de abordar el fichaje de Fidalgo el saber que Solari confía en él creo que si ha aceptado la oferta del Club América ha sido porque allí va a encontrar algo que no tenía en el fútbol español que es la confianza y el entendimiento con un entrenador que además conoce lo que puede aportar y yo creo que eso va a beneficiar tanto a Fidalgo como al propio Solari para reforzarle más la idea del fichaje como al propio obviamente Club América que será el principal beneficiado si las cosas funcionan bien Tomar los controles del equipo ser el mandamás tomar la batuta echarse el equipo al hombro son de las cualidades como lo dice Jun de Álvaro Fidalgo es un joven que en el Castilla lo hizo fenomenal que llegó desde muy joven al Castilla ha hecho todo el proceso en el Real Madrid difícilmente puede tener una oportunidad en el equipo de primera división porque así es el Madrid el Madrid tiene miles de jugadores en su entorno en su haber que solo se dedica a a traspasarlos para para tener un ingreso pequeño pero fijo para empezarlos a foguear y en dado caso de que despunten en un futuro venderlos el proceso en el Madrid en el Barça en el United en cualquier equipo europeo es difícil no todos llegan es muy difícil que alguien llegue tiene que encontrar la confianza de un entrenador en primera división total para que llegue y despunte en primera división pero el joven lo hizo muy bien entonces necesitaba pasar a la siguiente categoría que era la segunda división del Castellón un Castellón que va ascendiendo y que le ha sido difícil le ha sido complicado no ha encontrado ha tenido dos técnicos solamente en esta temporada entonces no nos podemos quedar solamente con que en América contrató un jugador que solamente ha tenido una asistencia en 20 partidos cuántos minutos ha jugado de qué calidad ha jugado sus minutos ha sido su peor etapa como futbolista entonces no nos podemos basar en eso hay que ir un poco hacia atrás como lo hizo en el Castilla que se echó el equipo al hombro y lo hizo muy bien competía en la copa y competía en la Champions Sub-23 entonces hay mucho que rescatar obviamente hay que esperar no podemos lanzar campanas al vuelo con este joven hay que esperar bastante porque viene de una etapa obscura pero la ventaja es que encuentra un entrenador que confía totalmente en él y creo que Solari puede pulirlo puede hacer que regrese a ese nivel y que tengamos un buen jugador al final de cuentas a la América le conviene de cierta forma va a ser una una ganancia dividida en tres Fidalgo puede recuperar confianza saltar un equipo de primera división de media tabla en España o quedarse aquí también Solari afianzar su dirección técnica en el América y bueno en el América encontraría un jugador que le combinó que fue un traspaso un préstamo y al final de cuentas el préstamo si no le sirve a los cinco meses se regresa a Castellón y seguirá con su vida con su carrera y el América tendrá que buscar ahora sí a un jugador no emergente sino ya a uno que venga consolidado hay que darle tiempo al tiempo no podemos hablar antes de porque falta muchísimo la próxima jornada contra Puebla en el estadio Azteca partido que a veces el Puebla no lo complica pero creo que se pueden sacar los tres puntos fácilmente cada vez se ve más consolidado el equipo cada vez se ve con mejores hechuras cada vez se ve con una idea de juego con una idea de recuperar la defensa de que la defensa sea más sólida el medio campo va cada vez más creciendo entonces va por buen camino hay que recuperar mucho a Viñas en lo mental que no ha después del COVID no ha podido regresar bien Henry ese gol le va a ayudar y creo que hay muchas cosas que rescatar de este equipo que se pueden llevar los tres puntos contra Puebla es el inicio de la temporada casi llegamos al primer tercio de la temporada pero es cuando hay que ir enfilándonos hacia los objetivos no me ha desagradado mucho la gestión de Solari lo poco que se le ha visto creo que ha hecho muy bien las cosas se ha recuperado cosas que estaban perdidas que a veces ya se nos habían olvidado que se habían perdido se han recuperado algunos jugadores ojalá y vuelvo a decir lo mismo de la semana pasada ojalá Roger vuelva a estar en sintonía que ese gol le sirva y que bueno la defensa vaya creciendo cada vez más se vienen muchas cosas en unos días también viene el sorteo de la CONCACAF otro año más en la CONCACAF esperemos que para cuando empiece en abril podamos ya estar en los estadios lo mismo de siempre Costa Rica Estados Unidos no nos enfrentaríamos hasta semifinales o algo así un salvadoreño un hondureño un dominicano creo que estaría interesante que este año nos tocara o el hondureño o el dominicano cualquiera de las dos si vamos me gustaría cualquiera de esas dos entonces vamos a esperar el sorteo la próxima semana pero mientras tanto el partido contra Puebla el sábado a las 7 de la noche y vamos los cremas la puta madre todavía hay que afinar muchas cosas en el equipo no se olviden de suscribir como siempre se los digo de seguirnos en todas las plataformas de podcast estamos ahí son unos minutitos que lavando los trastes lavando tu coche haciendo cualquier cosa los escuchas 10, 15, 20 minutitos no te quita mucho tiempo te informas es un poco a nuestra manera de lo que está sucediendo con el América hay que acotar otra cosa se me olvidaba Solari habló en conferencia de prensa y algo que quería resaltar mucho era eso me sorprende mucho la inteligencia que tiene este nuevo técnico y no cae en el juego del periodismo mexicano que lo quiere orillar a lo que ellos quieren publicar me gusta que los enfrente que los confronte que les diga demuéstrame lo que me estás comentando porque yo no lo dije es mucha la inteligencia que tiene el técnico hay que valorarlo creo que con él se pueden conseguir muchísimas cosas muchísimas cosas hay que esperar obviamente les recuerdo suscríbanse al canal de youtube síganos en instagram en twitter en facebook en tiktok y en todas las plataformas donde estamos de podcast cuídense cuiden a su familia y nos vemos la próxima semana en el del crema show bienvenidos a este canal del crema soy el canal del mejor equipo de fútbol y que a todo equipo él le va a ganar eso dejemos de un lado pobre escúchate este podcast que te vengo yo a traer siéntate ponte como tú relájate ven a pasarla bien rólate ese like y también suscríbete y que te vengo yo a traer y que te vengo yo a traer